Hola personitas, ¿qué tal estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo. Os quiero contar, antes que nada, que ya tengo el Call of Duty Black Ops 3. ¡Ja! Y pese a que radio felicidad, yo voy a jugar Minecraft. Y en esta ocasión nos vamos a traer un Build Battle. Bueno, aquí estamos en el lobby para entrar en una partida. Vamos a ver qué nos depara el futuro. ¿Qué nos...? Aquí, seis jugadores. A ver qué nos piden que construyamos, que aquí nunca se sabe. La última partida que jugué, como recordaréis, me tocó construir un molino y no me quedó nada mal. Pero sin embargo, en una partida anterior me pidieron construir algo que literalmente no sé qué era. O sea, no entendía la palabra. Así que, bueno, fue una cagada absoluta. Ey, qué chula la camiseta de este tío moradita, ¿no? Y hola, venga, metelo detrás tuyo. ¡Woohoo! ¿A dónde vais? ¿A dónde va? Esperad, ¿a dónde va? ¡Ah! ¿Qué me ha vuelto? ¿A dónde va? He encontrado un túnel secreto a ninguna parte. Bueno, venga, empieza esto. Ok, ya estamos aquí los doce, todos bastante nerviositos, dando saltos, esperando ver nuestras obras maestras edificadas con bloques de Minecraft. Veamos, construcción. ¡Superman! ¡Ostras! ¡Superman! 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 A ver, en cinco minutos, ¿cómo construirías a Superman? Colores, colores azul por un tubo y rojo, ¿no? Tengo un problema. Pues escucha nuestro lema, diréis. ¿Solo puedo llevar estas cosas? Bueno, venga, vamos a empezar a construir. Vamos a empezar a construir, vamos a intentar hacer la figura de pie, ¿no? A ver, a ver cómo queda esto. En cuatro minutos. Va a ser, joder, va a ser imposible. Va a ser imposible, pero bueno, vamos a intentarlo. Cuatro minutos ya, ¡ostras! Lo que creo que vamos a hacer es hacerlo enano. Sí, sí, vamos a hacerlo enano porque si no, no va a haber forma, ¿eh? Bueno, creo que ya habéis viendo lo que voy intentando, ¿no? Esta es la cintura. Es el tanguita ese tan sexy que lleva Superman. Bueno, sexy, se creerá aquel que es sexy. El Farda Packet es este. En realidad es un poco raro. Pero bueno, vamos a hacer aquí, aquí. Y aquí. Vale, perfecto. Uf, tres minutos. Tenemos que hacer el torso, la cabeza, los brazos. Bueno, sabemos todos que no me va a dar tiempo. Pero bueno, vamos a intentar avanzarlo lo máximo posible. Y que la gente diga, oye, pues... Me he ido mal encaminado, el tío este. Puede que me sirva para algo, puede que no. Probablemente no me vaya a servir de nada. Por un... Uy, casi. Aquí no se premia el Uy, casi. Aquí tiene que estar perfecto para ganar la partida. Vamos, 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 vamos. Venga, chavales, que al final no va a quedar tan mal. A ver, que ahora yo creo que aunque sea la S, la voy a poder hacer mejor. Bueno. ¿Cómo ha quedado esto? ¿Cómo ha quedado? Ha quedado bastante cutre, ¿no? Ha quedado bastante, bastante cutre. Pero bueno, vamos a ver las obras maestras de los demás. Eh, mira, este ha hecho el logo. Aunque lo ha dejado a medias. La verdad es que... Ah, bueno, todo el fondo azul que ha hecho, eso sí que se lo ha currado. Pero bueno, parece que todo es un poco básico, ¿no? Estaba re Wuling. ¿Esto qué es? Esto... Es alguien que no ha entendido que era Superman. O no sé, o yo no he entendido. No ha acabado de entender lo que quería hacer el hombre. Eh, jaja, aquí vira a alguien. Alguien parece que se está riendo de lo que ha hecho. Pero bueno, joder, lo he intentado, coño. ¡Oh! Es Superman con una super tranca. Como veis aquí, eh... Es un dibujo un poco guarroso. Y está... Hostia, que Superman caga fuego. Caga fuego, por favor. Bueno, aquí ha quedado este. He quedado el tercero por la cola. No está mal. Impactado a puntos con el segundo, tercero y cuarto por la cola. Bueno, reconozcamos que Superman podría haber sido mejorable. No creo que se sintiera muy orgulloso de mí. Se hubiera visto el dibujo que le he dedicado. Vamos a participar en otra. A ver si en esta la puedo hacer un poco mejor. Aquí. ¡Scorpión! ¿Ya estamos? ¿Qué hay que dibujar? Un escorpión. ¡Scorpión! Pues los escorpiones son básicamente negros. Le vamos a dar un toque morado. Que yo creo que puede estar bien. Vamos a levantarle el cuerpo un poco. Joder, estoy intentando imaginar cómo es un escorpión. Y la verdad es que lo tengo claro. En mi mente lo tengo clarísimo. Pero no me veo capaz de que ahora vaya a poder reproducirlo. Aquí. Esto puede ser una pinza, ¿no? Esto puede ser una pinza. Esto colaría como pinza perfectamente. Bueno, perfectamente en mi mundo de Yuppie. En el que esto es alucinante. Pero claro. ¡Joder! Oye, que este escorpión está molando de verdad, ¿eh? No me digáis que no. Venga, aquí está el escorpión. Vamos a hacerle las puntas. Esto. Así, como. Así. Para que sea como un poco más. Que dé un poco más de miedo. Vamos a hacerle la cola antes que nada. Porque lo considero importante. Para que se parezca un poco más, ¿no? A lo que se pretende hacer. Ah, no. Pero los escorpiones tienen la cola para adelante, ¿no? Para atrás. Vale, vale, vale. Lo vamos a hacer con el filo puntiagudo este que tienen. Vamos a intentar poner aquí. Y ahora quitaré ese. Y efectivamente otra vez. Mi escorpión morado. ¡Eh! Me mola. Me mola el morado. Queda bien, ¿eh? Vamos a ponerlo ahí. Ya está. El pinchito del escorpión. Y me faltaría la cabeza solamente. ¡Ay, ay, ay! Que la cabeza me va a echar por tierra al trabajo. ¡Ay, ay, ay! Que la cabeza es más complicada. Hostia, esto es un escorpión. O sea, podría ser cualquier cosa, tío. O sea, cualquier cosa podría ser esto. Pero bueno. Oye, yo lo he intentado. Desde mi punto de vista, no está mal del todo. No sé si tienen algo más mortífero en la punta los escorpiones. Le ponemos una especie de pico. El escorpión tiene así como... Aparte de las pinzas, tiene algo en la nariz. Vamos a ponerle esto así. No da mucho miedo, ¿eh? Me esperaba un truño mucho mayor que esto, ¿eh? Puedo estar incluso medio orgulloso. ¡Ay, el escorpión este con la nariz así gris me parece un poco ridículo, ¿eh? Bueno. La suerte está echada. Ha esperado el veredicto del escorpión. Oye, no queda mal. No queda tan mal al final. Ah, mira. Está hecho como yo. Ha puesto los ojos de color verde. Pero ha puesto la punta para atrás del escorpión. Y joder, el escorpión tiene una punta así como para adelante, ¿no? Que te pica así para adelante a la gente. No le pica para atrás. Aquí está el mío. A ver qué opinan. Bueno, es un escorpión alienígena, claramente. Pero bueno, oye. Yo creo que tengo opciones. A ver si quedamos entre los cinco primeros. ¿Vale? Entre los cinco primeros sería un éxito. Esto parece un oso. ¿Has visto de frente? Parece pedobear, realmente. O una galleta. De estas de mazapán. La galletita de los botones es re... Mira, chaval. Ese queda quinto. Oye, no está mal. Enhorabuena, ¿no? Bueno, chavalitos. Pues no está mal la partida. He quedado quinto. Que era mi objetivo con el escorpión. Que, hombre, podría haber tenido algún puntillo más. No. Yo creo que se pueden haber estirado un poquito más. Algún puntitito más. Haber quedado cuarto o tercero. Pero yo qué sé. Poquito a poco voy progresando. El Minecraft cada vez me entretiene más. Este modo de juego en concreto. Que es así como... No sé. Que te saca la vena artística. O la poca vena artística que tengas. Que en mi caso no tengo... Yo creo que no tengo ni vena. Tengo ahí dos botas de sangre mal puestas artísticas. Y bueno, personitas. Pues para terminar me gustaría mandar saludos a todos vosotros que me estéis apoyando tanto. Bueno, a todos no os los puedo mandar, obviamente. Pero como sabéis, a todo el mundo que me pide que les salude en mis vídeos, al final les acabo saludando. Tardo un poco más, tardo un poco menos. Ya sabéis que sois muchos. No puedo saludaros a todos en un solo vídeo porque sería aburridísimo. Así que con todo el agradecimiento que mi corazón puede daros, en serio, mando los saluditos de hoy a las siguientes personitas. El primer saludito va para Santi Escaso. El segundo es para Sol Rodríguez. Otro saludito a Canelala134. Este es para ti, PandiOMG777. Saludo para Camila Rodríguez. Un saludo para una amiga de Málaga con un bonito nombre como es Amor por la Fotografía. Chica que hace unas fotografías estupendas en Instagram. Os recomiendo de verdad que las sigáis porque vale mucho la pena. Tus fotos son la hostia. Sigue con ello porque tienes mucho futuro en la fotografía, te lo digo en serio. Otro saludito va para 2003 Damari. Y el último saludo del día va para la señorita Mika Petroni. Bueno, como ya sabéis podéis encontrarme en las redes sociales, en Twitter, en Facebook, en Instagram. En todas aparezco con el usuario Locops. Por favor, no dudéis en seguirme. Si os ha gustado este vídeo, darle like, dejarme comentarios, compartirlo con vuestros amigos. Ya sabéis, Locops está dando guerra. Aquí sigue al pie del cañón sacando vídeos. Y aquí pretendo seguir estando. Así que muchas gracias por estar ahí. Nos vemos hasta la próxima, personitas.